Buenas familia, seguirá, recuerden, la fuerza de Dios, la experiencia que transforma las vidas, hay que tener en cuenta eso, es muy importante, yo quiero, para adentrarnos en este espacio, dar un salto más, necesito que nos ubiquemos todos, exacto, sentémonos, recuerden, exacto, exacto, el Padre Obispo, nos decía que el texto que estamos acompañando, que nos está acompañando en el retiro, es una oferta, es un tesoro, en la iglesia, entre otros tesoros, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque es una oportunidad para descubrir muchas cosas, recuerden que el año de la fe, el signo del año de la fe, es la barca, la barca, y la barca, tiene unas implicaciones, tiene muchas nociones, primero, para los místicos, entre esos místicos y padres de la iglesia, San Agustín, por ejemplo, la experiencia de Dios, la experiencia de Dios, es descrita como un mar, como un mar, y entonces, ir mar adentro, remar mar adentro, es el signo y la manera de decir que nos estamos metiendo en Dios, si, y entonces, cuando una barca, es el signo del año de la fe, en el fondo, le estamos pidiendo al Señor, que nosotros, como iglesia, como barca, seamos introducidos en él, la experiencia del cielo, no está en que, cuando nos vayamos al cielo, el paraíso, van a ser unos animalitos todos bonitos, no, hubo una facultad, una rama teológica que se llamaban los novísimos, lo que le enseñaban a los puras en la edad media era, miren, el paraíso, es bonito, hay un clima como el de, como el de Iquique, así bonito y rico, hombre, eso, describíamos el cielo, en los novísimos, y describíamos el infierno, y saben que hacen en el siglo XIX, decir, ay hombre, miren, a nosotros no nos corresponde describir el cielo del infierno, ¿qué nos toca? familia, atención, concentra, concentración, es construir la experiencia del cielo desde aquí, eso se llamó en teología, la escatología, ¿cómo es? es la escatología, es decir, miren, yo no puedo decir cuántos grados Fahrenheit tiene el infierno, yo no puedo decir eso, mi fe no es para decirme eso, mi fe es para decirme que cuando yo actúo sin fe, sin esperanza, le hago un infierno al hermano, ¿se dan cuenta la diferencia? yo no sé qué temperatura tiene el infierno, pero yo sí sé que si actúo sin fe, si actúo sin Dios y sin esperanza, corro el riesgo de armarle un infierno a mis hermanos, por eso miren, que aparezca en la renovación carismática alguien que tuvo un sueño, que fue al infierno y que ahí había un poco de gente sufriendo, hombre, eso ni le suma ni le resta a nadie, porque el tema no es que usted tenga miedo, el tema es que usted tenga vida, para compartir la vida, la fe pretende funcionar así, entonces claro, todo el mundo está haciendo vueltas y disentaciones en cuántos, por ejemplo, el tema de la Virgen del Carmen, ¿cuál es la experiencia de abajo en la Virgen del Carmen? que hay un poco de gente entre la candela, ¿saben de dónde está inspirado eso? de un autor que se llama Dante, un autor que se llama Dante, y Dante dibujó el infierno, la Divina Comedia, bueno, Dante no era dibujante, Dante escribió la Divina Comedia y contrató a un amigo suyo que era dibujante, y el amigo, al leer eso, hizo el libro del infierno, entonces, familia, aquí me encanta el santo cura de Ars, ¿han escuchado hablar del santo cura de Ars? la oración del santo cura de Ars, dice, mire, a mí no me mueve, escúcheme, a mí no me mueve el infierno, ¡uy! eso es hermosísimo, a mí no me mueve el infierno, no me mueve el infierno, no le tengo miedo al infierno, me duele romper mi relación con Dios, esa es la oración del santo cura de Ars, familia, atención aquí, concentramos todo el mundo, lo único que se concentren porque nos vamos, nos podemos enredar, y es, hay que perder el miedo, y para poder adentrarnos en la barca de Dios, necesitamos fe para perder el miedo, para perder el miedo, y hoy, nuestra fe, nos la han construido a punta de miedo, desde niños nos han dicho, que si no creemos, si no rezamos el rosario, Dios se nos lleva, Dios nos castiga, cuando, atención, usted era niño, y quería que usted se portara bien, ¿qué hacían? si usted se sigue portando así, se le va a parecer el duelo, entonces claro, usted se asustaba, y asustado, ¿qué hacía? se comportaba bien, nosotros somos hijos de una religión, de una cultura de miedo, y resulta que el principio del Evangelio es perder el miedo, Jesús resucitado, ¿qué le dice a los apóstoles? ¡no tengan miedo! y resulta que cuando uno revisa su experiencia de fe, casi todo está montado sobre el miedo, entonces, la fe nos dice, subámonos a la barca, subámonos a la barca, para meternos en Dios, pero resulta que la gran mayoría de nosotros, estamos subiéndonos a la barca, no con fe, ni con esperanza, sino, con miedo, ¿y qué es lo que hace la gente, su vida, con miedo? atención, ¿cuál es el papel de un capitán en un barco de carga? estos barcos que llevan los contenedores, el capitán, cuando el barco está vacío, entonces, él dice, pone, pone en el primer contenedor, cuando pone 10 contenedores en esa esquina, ¿qué pasa con el barco? el capitán, empieza a dirigir, dice, bueno, 5 ahí, 5 en la otra, 5 ahí, 5 allá, 5 acá, y empieza a poner las cargas, de tal manera, que al ponerlas, ¿qué? va nivelando, va nivelando hasta que ponen, mil y mil toneladas, en el barco, atención a esto, atención a esto, si yo le digo, que a la gente la estamos subiendo a la barca de iglesia, con susto, porque si usted no se sube ahí, Dios se lo lleva, el infierno se lo lleva, todo el mundo para arriba, porque si usted sigue ahí, se va a ir, para el infierno, ¿qué sucede con mil personas en un barco? y mil personas asustadas, señor, ¿dónde estás? esto me está armariando, uno le dio por vomitar en una esquina, otro está allá, ¿qué pasa con mil personas en el barco? y entonces el capitán, ojo, si ponerlos a ustedes, que son como 50, ponerlos de acuerdo es difícil, con todo este sonido, imagínense un capitán, a ver la señora por allá, que traiga para acá, que traiga las maletas acá, mil personas, caminando para un lado, caminando para el otro, se le hunde el barco, se hunde el barco, porque nos subimos, con susto, ¿saben cuál es el tema de la barca? ¿el evangelio? que las olas son muy grandes, porque las olas no van a desaparecer, les recuerdo, las olas no van a desaparecer, ¿cuál es el problema? que cuando hay dos en una barca, y los dos están asustados, todo el mundo corriendo, por un lado, corriendo para el otro, ¿qué le va a pasar a la barca? se le va a hundir, ojo, técnicas de salvavidas, técnicas de salvavidas, técnicas de salvavidas, cuando alguien se está ahogando, al salvavidas, ¿qué le piden? la persona está ahogando, cuando uno está ahogando, se agarra de todo, uno cuando se está ahogando, está haciendo esto, está buscando algo firme, para levantarse, y entonces viene el salvavidas, y se le acerca a esta persona, ¿qué hace la persona que se está ahogando, cuando encuentra a alguien? se toma las piernas, lo agarra, lo agarra, y cuando lo agarra, lo hunde, entonces, ¿qué le dicen? técnicas de salvavidas, técnicas de salvavidas, ¿no? ¿saben qué le dicen a salvavidas? métale un puño, métale un puño, desmáñelo, porque, desesperado, se va a hundir él, y lo hunde usted, atención, claro, esto es dramático, pero si nunca, se hunde todo el mundo, acuerden el barco, ¿saben cuáles son las palabras de Jesús? cálmese, no, es que yo estoy tan enfermo, me acaban de decir, que tengo cáncer, que apago con mis hijos, que apago, entonces, usted se desespera, y solo, tiene un problema, y en esa angustia, se hunde el marco, la gran mayoría de los que se ahogan, se ahogan, porque el poquito aire que les quedaba, lo gastaron saltando, se ahogan más rápido, abren más la boca, y al abrir más la boca, les entra más agua, se ahogan, y eso es lo que le pasa a muchos, cuando le dicen, usted tiene cáncer, su hijo se murió, su hijo está enfermo, y que empieza, ay, yo que voy a hacer, voy a hacer una cadena de oración, y que voy a hacer, y que voy a hacer, voy a caer sin plata, y empieza a desesperarse, y se ahogan más rápido, ahí, está, la depresión de muchos de los otros, ¿qué es lo que le pide Jesús resucitado, cuando está en la vaca? ¿cómo está Jesús, cuando las olas, estremecen la vaca? más que tranquilo, dormido, dormido es la manera de decir, estoy tranquilo, estoy fresco, y si las olas están, yo llego, me paro al frente, le digo que el mundo, cálmense, familia, cálmense, cálmense, porque el barco, cuando todo el mundo salta, se dice, pero miren, todos estos temas de la pedofilia, y los escándalos, de nuestros curas, de nuestros obispos, ¿qué se le pide a la iglesia? cálmense, eso no significa, que eso sea mentira, eso no significa, que digamos, no, es que hay gente, que está inventando mentiras, no, muchas cosas, que son verdad, y a la iglesia, que sí le cálmense, porque esta no es la primera vez, que nos pasa, cálmense, para que esta vaca, continúe, familia, hoy, la renovación carismática, tiene que entrenarse, para guardar la calma, ojo, no para ser pasivos, no para quedarse sentados, porque nosotros creemos en Dios, yo me siento a ver que Dios me manda, ajá, la esperanza cristiana, no es sentarse, a esperar, a ver que pasa, la esperanza cristiana, es la experiencia, atención, de, levantarse, y ponerse en marcha, pero con calma, ¿saben cómo se dice, en griego, resucitó, hegeiro, y hegeiro, significa, levantarse, todo aquel, que experimenta, la pascua, se levanta, para ponerse en marcha, pero con calma, no tengan miedo, familia, las olas existen, las olas no se las va a quitar nadie, menos que se va a morir, si hay algo en común, que tenemos, los que estamos bajo este techo, es que nos vamos a morir, cálmense, cálmense, y entonces mis nietos, no sean gusticos, sus nietos, por ahora, llámenlos, quédalos, y protéjalos, no, y si se me muere, mi nieto preferido, pues se puede morir, voy a rezar, para que Dios los proteja, y los selle con su sangre, y pum, se equivocó, el conductor, de un, de un pulmón, y lo mató, eso es un castigo de Dios, no, esa es una experiencia, de la vida, usted está listo, para que a alguien, se le muere en su carne, porque si la hermana, si la muerte, es una hermana suya, todos nosotros, estamos listos, para morirnos, en la edad media, se decía, que los reyes, estaban preparados, para morirse, que significaba, estar preparados, para morirse, confesarse, entonces, los reyes, cargaban un cura, al lado, pecaban, y se confesaban, pecaban, y se confesaban, entonces, eso quedó hoy, entonces, hoy muchos dicen, hay que estar listos, para morirse, que significa, para muchos, estar listos, estar listos, para morirse, estar confesados, pues no, saben que significa, estar listos, para morirse, haber vivido, haber vivido, entonces, hoy, necesito que usted, aprenda a vivir, pierdele el miedo, a la vida, que hacen los enamorados, la primera vez, que se enamoraron, ella, estaba, perdidamente enamorada, entró, cambió, hizo todo por él, y al final, él le dijo, mi amor, tú no me, ¿cómo es? yo, yo no te merezco, yo no te merezco, claro, ya con si yo, ponlo la por otro lado, pero él está ahí, yo no te merezco, y entonces, ella, perdidamente enamorada, ¿qué hace? Empieza a sufrir, empieza a sufrir, y le duele, y lloró, y le costó como un año, volverse a recuperar, ¿qué dice al año? a mí no me vuelve a pasar eso, porque tengo miedo, a que me vuelva a suceder, y yo conozco niñas, que porque, que tienen miedo, a que les vuelvan a hacer lo mismo, no abren el corazón, para enamorarse, y por andar con miedo, no se enamoran, hay un fenómeno, entre los ejecutivos, y es que, cada vez hay más mujeres, de más de 40 años, todavía hacen casarse, si por subir color, tienen casa, tienen buen empleo, están, son muy bellas, pero no tienen color, porque ellas están, llenas de miedo, de que alguien las utilice, y entonces, se encrespan, se enconchan, y no se dejan tocar de nadie, y por tener tanto miedo, no viven a nadie, alguien dirá, sí, eso le pasa, a las niñas, pero resulta, que le está pasando, a muchos ancianos, muchos de ustedes, le tienen miedo a vivir, muchos de nosotros, estamos, pidiendo a Dios, que nos muramos, para que, porque le tenemos miedo, a la vida, y otros, los que se suben a la barca, no pueden, subirse con miedo, y Jesús resucitado, quiere que usted, pierda el miedo, y que implica el miedo, bajar, la guardia, guardar, las espinas, para vivir, y ustedes, muchos de nuestros ancianos, tienen que arriesgarse, se los suplico, vivan hasta el último momento, hace 15 días, celebré el funeral, de Antonella, Antonella, era una niña, con 21 años, que tuvo, cáncer de colon, me tocó irla a confesar, y cuando la confesé, venía, estaba muriéndose, estaba muriéndose, llegué a confesarla, estaba de una lucidez, de una valentía, piensa en una niña, de 21 años, hermosa, muriéndose, se paró, me decía, Iván, que pasaste, tal, 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 se confesó, nos reímos, hablamos, y yo salí de ahí, y empezó, otra vez, a morirse, empezó, ¿cómo se dice, cuando usted se va a morir, a agonizar, empezó a agonizar, 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 y cuando llegó el momento, de las exegias, se murió, yo le decía a los jóvenes, le decía a la gente, para morirse, hay que llegar vivos, escúcheme, eso se llama en español, un, eso se llama, un, un, una, eso es, una frase tonta, parece una frase tonta, para morirse, hay que llegar vivos, ¿saben por qué se los decía? porque conozco a mucha gente, que está llegando a la muerte, ya muertos, ¿saben cómo le llama, a ese tipo de persona, Hollywood? Zombies, ¿quién es un zombie? alguien que está muerto, pero se mueve, como un vivo, y hay un poco de cristianos, que se, ahorita hay un poco de películas, una le llama, mi novio es un zombie, otra le llama, la guerra mundial, que son contra los zombies, ¿qué es lo que pasa? que el mundo está lleno de zombies, un poco de gente, que ya se murió, y no van a llegar a su muerte, vivos, ¿saben qué les estoy pidiendo a ustedes? abuelos, papás, mamás, lleguen a la muerte, subirse a la barca, de la fe, es pedirle al Señor, que nos dé vida, para llegar vivos, a la muerte, no sea un zombie, no se ha dado cuenta, que está trabajando, como un zombie, no se ha dado cuenta, que usted está pasando, al lado de sus nietos, hace mucho rato, y ni siquiera lo salió, no se ha dado cuenta, que usted ha rezado, el rosario, como un zombie, no se ha dado cuenta, que va a misa, como un zombie, yo voy a misa, siento el reto, como un vivo, me confieso, pero como un zombie, automáticamente, familia, si usted se quiere subir, a la barca, de la fe, tiene que tener miedo, no debe tener miedo, súbase, familia, súbase, pierden el miedo, no tengan miedo, porque el miedo paraliza, porque el miedo, desespera, porque el miedo mata, y en la barca, cuando se sube mucha gente, con miedo, la barca se ove, voy a contar, tres historias, primera historia, un fraile, de mi comunidad, nosotros tenemos, un convento, del siglo, del siglo XVIII, hermoso convento, hermoso, de los conventos, más antiguos, de mi país, ese es de los dominitos, en Colombia, nosotros llevamos, a los jóvenes, a convivencias, a ese lugar, y resulta, que los jóvenes, en la noche, no se iban a dormir, atención, no se iban a dormir, y este fraile, se preguntaba, yo como hago, para mandarlos a dormir, porque al otro día, no estaban despiertos, entonces, el trajo el hábito, ustedes vieron mi hábito, anoche, con el que se le revisa, ese es el hábito, trajo un hábito, y se lo dio, al mayordomo, de la finca, y le dijo, pongas este hábito, con la capucha, se lo pone, y en la noche, en la noche, cuando yo esté, con los jóvenes, usted se aparece, usted se aparece, y desaparece, entonces, él empezó, el fraile les dijo, que ahí se apareció, un fantasma, que ese lugar, tenía fantasmas, y cuando en la noche, los jóvenes, ya estaban alistándose, para los carretes, de la noche, cuando se les apareció, un fraile, y apenas, se les apareció, el fraile, ¿qué hicieron? todos, se fueron a correr, se metieron a las carpas, y empezaron, a rezar el rosario, empezaron, el rosario, todos se acostaron, temprano, todo el mundo, se calmó, y dice, ¿saben? se calmaron, y mi fraile, consiguió, que los jóvenes, se fueran a acostar, temprano, ¿saben dónde está, mi inconveniente? que 10 años después, yo era párroco, ¿ve ahí? y me encontré, con un señor, con su hijo pequeño, como de 5 años, atención, y le decía, el señor a su hijo, escúchenme, yo aquí, vi un fantasma, y yo lo escuchaba, y yo sabía, que lo que el señor, le estaba diciendo, a su hijo, era verdad, él vio un fantasma, lo que el señor, nunca supo, fue que el fantasma, era el mayordomo, de la finca, y ese niño, su papá, es un superhéroe, que escucha a su papá, hablar con tanta, verdad, y un fantasma, ¿qué va a decir? los fantasmas, existen, porque mi papá, lo vio, y un día, dicen por allá, habla el diablo, habla el diablo, y aparece, entonces cuando un día, me han dicho, que los fantasmas existen, un día, yo estoy allá, en una construcción antigua, de copiapó, y el viento, está soplando duro, y hay una ramita, que empieza a golpear la ventana, y a mí me han dicho, que mi papá, ve un fantasma, y yo estoy solo, y la noche está oscura, y sopla el viento, yo no sé, que está soplando el viento, y golpea la ventana, yo que veo, después de pensar todo eso, veo un fantasma, y me asusto, y entonces, cuando yo veo fantasmas, rezo más, soy más piadoso, voy a rica, ojo, yo solo hablo, de este fantasma, solo hablo de este fantasma, ese fantasma, ya se quedó, y sacar, ¿cómo se dice, cuando se saca un demonio? Exorcizar, a ese fantasma, a ser imposible, por más piadoso, y más santo que no sea, porque ese fantasma, no existe, pero si existe, y yo puedo rezar, y yo puedo cumplir, con todo el rito, de exorcismo, de Vaticano, pero no va a salir, ese fantasma, porque no existe, porque se lo inventaron, y saben, que está haciendo, con ese fantasma, subir gente, a la barca, porque yo vi un fantasma, y hay que rezar, a la barca, porque yo vi un fantasma, y hay que rezar, a la barca, ¿qué pasa cuando la barca, se llena de un poco de gente, con miedo? Se hunde, y la fe de este pueblo, se ha construido, sobre miedos, y nosotros, hemos ido a misa, por físico miedo, por el infierno, y entonces, ahí es donde hay que recordar, las palabras, del santo cura de As, a mí no me mueve, el infierno, para quererte, porque lo que nos salva, a nosotros, es el amor, no el miedo, y por eso, Juan Pablo II, le decía, al pueblo chileno, el amor, es más fuerte, en medio, de una situación, de opresión, Juan Pablo II, le tenía que decir, al pueblo chileno, el amor, es más fuerte, a un cristiano, no lo mueve el miedo, a un cristiano, lo mueve el amor, y la renovación, tiene que pensar en eso, familia, piensenlo, piensenlo, porque hoy, enfrentar la muerte, se hace, con vida, piensen en su muerte, ojo, no para asustarlos, miren, yo hablando de fantasmas, aquí me tienen, porque los van a asustar, miren, que se van a morir, cambien, no, recuerden, que hablo, en un convento franciscano, y San Francisco, nos dice, que después, de la resurrección, la muerte es, una hermana, una amiga, cuando yo hablo, de la muerte, no es para asustarlo, para que calme, entonces, Jesús resucitó, le dice, calme, que cuando, todos estamos, nivelaros, esto no se hunde, no, que hay que ver, no es malo, es que, tranquilo, calme, no, que es que, nosotros, con la iglesia, el matrimonio, ah no, ahora con Francisco, porque Francisco, esto lo va a arreglar, calme, si a lo mejor, no arregla nada, Francisco, tranquila, que es que, con él, a lo mejor, con él no, tranquilo, porque es que, esto no lo arregla, Francisco, esto lo arregla, el amor, Jesús, ¿se entiende a entender? y si Francisco, le enseña a esta iglesia, a vivir, el amor, bendito sea Dios, pero también, se puede equivocar, no lo sabemos, vamos a ver, eso lo veremos con el tema, conclusión, felicidad empieza, con fe, y hoy yo quiero, que usted se suba a la barca, con fe, ¿cuál es el signo de la fe? ¿el enaño de la fe? una barca, y en la barca, está el Señor Jesús, que es la vela, que es el centro, y que es nuestra fuerza, esa barca, se mueve por el Señor, esa barca, se mueve por el Señor, familia, yo quiero hablar de las olas, a propósito, de la liturgia, hasta ahí, me hago entender, cheguenla, oye, bien, bien, me hago entender, si, recuerden, estamos hablando de la barca, en la barca, es que se dan estas palabras, miren por favor, su escarapela, mirenla por favor, mirenla, con susto, y con miedo, los discípulos, le dicen a Jesús, como dice, vamos a leer en voz alta, maestra, maestra, está, y, Él les dijo, felicidad comienza con, fe, esta gente, está llena de miedo, la pregunta, frente al miedo es, donde está su fe, ahora, la otra pregunta es, usted sobre, que ha construido su fe, acuérdense, maestro, maestro, estábamos perdidos, aquí hay físico miedo, y le dice, y donde está su fe, resulta que, el 80% de su fe, está montada sobre miedo, pues esa fe, no lo va a salvar, es más, eso no es fe, eso es fe, hoy, hoy, la calma que se necesita, es, donde está su fe, donde está su fe, pero la fe, en la barca, no es la producida, por el miedo, ojo, la fe, es una virtud, teologal, ¿cómo es? la fe, es una virtud, teologal, que significa, que proviene, de Dios, Dios la regala, si usted tiene fe, por el miedo, porque un cura, se inventó un fantasma, esa fe, que usted tiene, es teologal, no, eso se la inventó el cura, la fe en Dios, la fe, proviene de Dios, y está basada, en el amor, en la tranquilidad, por lo tanto, donde está tu fe, la pregunta de Jesús, por la fe, no es por la fe, producida por, la doctrina judía, del momento, o por el miedo, al templo, o por los rezos, que se hacían, en el templo, no, la fe, está marcada, por lo que Dios, nos regala, y Dios, lo que primero, le regala a su pueblo, es la tranquilidad, cálmense, porque aquí estoy, con ustedes, porque nunca, los llaman, familia, piensen, ¿qué significa esto? que de aquí en adelante, usted tiene que preguntarse, ¿cómo está rezando, el Rosario? que de aquí en adelante, ustedes tienen que preguntar, ah bueno, ¿cómo se está rezando, mi mamá, en estos días, bueno, ya hace algún tiempo, que así, vancito, cuando yo estoy rezando, el Rosario, me quedo dormida, eso es pecado, porque es que el diablo, se me mete, y entonces, yo, ojo, el diablo, se me mete, cuando yo rezo, el Rosario, me quedo dormida, eso es el diablo, mamá, ¿a qué horas empezaste la jornada? a las seis de la mañana, ¿qué hiciste durante, toda la jornada? no, que su vi, que fui con su papá, que trajimos esto, que funcionamos, ¿qué hora es? son las diez de la noche, atención, que usted, venga, de una jornada, de dieciséis horas, donde no ha parado, y usted se siente, ojo, esto se llama, esto se llama, física del cuerpo, usted, cada vez que se altera, chequená, su ritmo, aumenta, pero cuando usted se sienta, sus pulsaciones, los cambios cardíacas, empieza a bajar, y cuando uno empieza a bajar, todo el cansancio se hace, y se va dormiendo, es decir, que si usted se queda dormido, rezando el rosario, o dormida, rezando el rosario, el diablo no le me quedo tranquila, ese es un proceso natural, 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 que ese dormida, eso siempre, pongase la pijama, y vaya a la cama, y duerma ahí, para que se quede dormida en la cama, porque si se queda dormida en el sofá, amanece toda dolorida, si se dan cuenta, entonces claro, porque a usted le enseñaron, que si se quedaba dormida, eso era el diablo, entonces eso es un gusto, parado, que no me duerma, que no me duerma, que no me duerma, para que el diablo no funcione, hombre, duerma tranquilo, reze tranquilo, es más, si usted quiere estar consciente, de la hora de rezar, reze más temprano, aprende a descansar, porque hay un poco, de trabajólicos, que usted tiene que trabajar, usted tiene que trabajar, claro, a su edad, usted se queda dormida, claro, cuando usted tenía 20 años más, usted a las 11 de la noche, está enterito, miren, yo me quedo aterrado con los jóvenes, vienen de clase el viernes, se van para carrete, carretean el sábado, carretean el domingo, y si el lunes es festivo, carretean el martes, y el miércoles están, bañaditos, como si no les doliera nada, enteritos, ¿por qué? porque son jóvenes, y aguantan ese trote, pero cuando usted tiene 60 años, hombre, usted ya no aguanta el trote, imagínense, se queda sentado aquí media hora, y ya está dormiendo, ¡seguirá! ¡no aguanta el trote, ¡no aguanta el trote! ¡no aguanta el trote! ¡miren, media hora que usted está dormiendo! ¡tranquila! Hoy necesitamos un pueblo que reconozca sus límites, y reconociendo sus límites, entonces, hombre, se queda dormido sin problemas, procuren no quedarse dormidos mientras manejan una moto, o sea, ahí sí, mientras manejan, ahí sí preocupen, pero rezándonos el problema, ¿sí? Entonces, familia, nos hemos unido a la barca, con la fe, que no es la de Dios, que no es la teologa, sino con una fe humana, ahí, construida por sus hijos, Santo Tomás de Aquino, dice, que el mal se mata, de inanición, inanición es matarlo de hambre, el mal se mata de hambre, entonces, ¿cuál es la invitación? A que usted no le alimente, no alimente, sus miedos, porque cuando usted los alimenta, sus monstruos se hacen, magranas, hay una película, que se llama, Monster Inc, Monster Inc, es una película de muñequitos, atención, hay un monstruo grandote, en el corre, es poderoso, y él asusta a los niños, y cuando los monstruos, asustan a los niños, los niños gritan, y con esos gritos, la planta de energía, de la ciudad de los monstruos, se llena, atención a eso, cuando los niños, sienten miedo, los monstruos, tienen más energía, ¿cómo se mata el monstruo? sin tener miedo, cuando usted pierde el miedo, mata los monstruos, el primer exorcismo, que tiene el cristiano, es perder el miedo, cuando usted pierde el miedo, se mueren los monstruos, los mata de ánimo, atención, piénsenlo, piénsenlo, porque la gran mayoría, de los monstruos, tiene miedo, piénsenlo, y hoy, ojo, el evangelio, Jesús resucitado, cuando los apóstoles, están todos encerrados, en un lugar, se les aparece en la mitad, y que les dice a todos, la paz, y luego que les dicen, no tengan miedo, atención, pero donde está el punto, viene otro punto, cuando les dicen, no tengan miedo, que les dice, que no soy un fantasma, no soy un fantasma, y después, que les pide que hagan, que confíen, ah, toquenme, toquenme, atención, como mato el miedo, aprendiendo a tocar al otro, en la película, hay una niña chiquitica, que le tiene pavor a los monstruos, y resulta, que el monstruo, más poderoso, le tiene miedo a la niña, y la niña, no le tiene, porque es una niña, no le tiene miedo al monstruo, entonces, ¿qué hace la niña? lo quiere tocar, y el monstruo, que es el más grande, y el más fuerte, le huye, y le tiene miedo, y cuando, la niña, toca al monstruo, ¿saben qué pasa? el monstruo, descubre, que la niña, no es tan peligrosa, y le pierde, el miedo, atención, 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 no, píjela, píjela, hoy, como, se derrota el miedo, aprendiendo a tocar al otro, y usted lleva acostándose, con su marido, 30 años, y hace 30 años, que usted no lo toca, y yo conozco gente, que, tiene relaciones sexuales, con su pareja, pero no hace relaciones, pues no están tocando, porque tienen miedo, este, este, no se tienen, duermen en la misma cama, y no se tocan, ¿saben cómo llamó la película? Durmiendo y con el heredillo, y hoy, tenemos un poco de cristianos, que no se tocan, para hacer el amor, hay que aprender a tocarse, y el grave problema, que nosotros tenemos los cristianos, es que, entre nosotros, no nos sabemos tocar, no nos sabemos abrazar, el principio, lo decía el padre, obispo esta mañana, el principio de nuestra fe, es la encarnación, Dios, ¿cómo quiere quitarle el miedo, a todo el mundo? ¿cómo? le dice Dios, al pueblo que lo ama, encarnándose, y cuando se encarna, nos toca, ¿saben qué son los sacramentos? la experiencia, del toque de Dios, la eucaristía, es el lugar, donde un cristiano, tiene que aprender a tocar, y la gran mayoría, de nuestros abuelos, no quieren tocar, y hay un poco de abuelos, que están tocando mal, ¿saben qué dicen las estadísticas? que la gran mayoría, de las violaciones de los niños, están vinculadas, a gente mayor, escúchame bien, pero ahora con toda la claridad, la gran mayoría, de violaciones a niños, está vinculada, a ancianos, porque no saben tocar, que tienen miedo, claro, esto quedó en evidencia, con la pedofilia, y algunos curas, pero ustedes saben, que esas curas, que se casen, porque los curas, lo que necesitan es matrimonio, hombre, no, el tema no es de curas, el tema es de gente, anciana, o de gente mayor, con poder, que desde su poder, se aprovecha, ojo, vengan eso, usted es viejito, ninguna mujer, 90, 60, 90, le pone que cuidar, su esposa, tampoco le pone que cuidar, y usted tiene deseos sexuales, entonces, muchos ancianos, pretenden, con quien logra, tener un placer, con alguien más pequeño, porque lo puede manipular, porque lo puede manejar, y porque piensa, que así se van a sentir más años, que sucede, no saben tocar, yo necesito abuelos, que sepan tocar a sus nietos bien, yo necesito sacerdotes, que sepamos tocar bien a los niños, yo necesito ancianos, que se sepan tocar a esta edad, probablemente no con la mayor pasión, pero si con amor, y con ternura, con delicadeza, usted sabe tocar a sus nietos, usted, y yo, cuando hablo de tocar, no solo me refiero a tocar así, me refiero a hablar, a mirar, a decir, a cantar, comunicar, comunicar, la encarnación, es la comunión, miren, dicen que el perfecto comunicador, es Dios, porque se comunicó, haciéndose carne, haciéndose, la palabra, se hizo, carne, se comunicó, se dijo, y cuando la palabra, se comunica, sana, entonces hoy todo el mundo está rezando, para que Dios venga, y hombre, comuníquese, hable, y saben por qué no nos tocamos, porque esta piel, ojo, saben cuál es el órgano, más grande de todo el cuerpo, la piel, y esta piel está herida, traemos heridas, porque algún día, nos tocaron mal, cuando eran niños, nos dieron duro, la gran mayoría de ustedes, les pegaron muy duro, entonces muchos de ustedes dicen, esa psicología moderna, eso a un niño, hay que pegarle, míreme, esto me pasó con mi mamá, míreme a mí, me pegaron, míreme, sanita, y mi mamá, no me hagas hablar, porque vos no estás sanita, ojo, mi mamá decía, sanita, me pegaron, me dijo, mire, no me pasó, mi mamá tiene su rayón, y el rayón de mi mamá, es el trato que le dieron cuando niña, no estás tan sanita, o sea, ese cuantito que a los niños, se les arregla patadas, olvídense, ojo, hay que poner límites, hay que acompañarlos, a un niño no hay que dejar de hacer todo, pero olvídense, que esto se arregla con golpes y con gritos, porque cada golpe, produce ideas, y ustedes tienen una labor muy importante que hacer con sus nietos, ojo, no es que se vuelvan más regalones de lo que ya son, hay que poner límites, no compitan con la mamá, miren, una mamá viene a poner límites, hijo, toma, y viene la superabuela, no le pongas al niño, que coma donde quiera, hombre, se tiraron ya el proceso de disciplina del niño, hay un poco de abuelas, que no están ayudando en la cría de los hijos, hombre, si la mamá pone unas normas, que se cumplan las normas, así usted se esté comiendo, porque la forma como usted toca a sus nietos es, que él se discipline, porque cuando él no hace disciplina, usted va a necesitar pegarle menos, gritarlo menos, alguien tiene que hacer eso, y el problema es que muchos papás no están disciplinando a sus hijos, porque no están, y cuando están llegan con plata, para que el niño no se sienta más, porque los niños terminan siendo muy disciplinados, es decir, que la única manera de no golpear a nuestros niños, es aprendiéndolos a tocar, para ustedes que tienen hijos, díganle a sus hijos, que le dediquen más tiempo a los hijos, para que aprendan a tocar, familia, conclusión, si usted tiene miedo, para subirse a la barca, o si usted se estudió a la barca, por físico miedo, es afeno de verdad, y por lo tanto, este año de la fe, no le sirve a usted, este año de la fe, es para hombres y mujeres, que le piden a Dios, el don de la fe, y con ese don, aprenden a ponerse en la barca, sin miedo, y a navegar, más adentro, más adentro, más adentro, familia, pierden el miedo, jóvenes parejas que nos acompañan, pierden el miedo, vengan a la renovación, no porque les va a ir bien, o porque Dios los va a castigar, no, recuerden que Dios no sirve para nada, cuando usted va a la renovación, no puede ir a la renovación, para que la economía le mejore, no, usted no puede ir a la renovación, para que el demonio no lo invada, no, Dios no sirve para nada de eso, vaya a la renovación, para recibir el regalo, que es de la fe, y con la fe, enfrenta lo que usted quiera, hasta la misma muerte, y entonces cuando uno se sube, baila, y que vengan las hombres, que vengan, ¿qué hacemos? que vengan, que es que alguien se va a morir, que voy a perder el trabajo, miren, casé a una pareja, hace como un mes, se fueron para Hawaii, hicieron todo ese señorero, y ellos han llegado, perdió la pega, así en la vida, que es que rezamos mal, no, nadie rezó mal, que es que Dios nos está probando, yo no sé, por favor, tratemos de quitar el término, ese verbo, Dios no prueba a nadie, es que Dios nos está probando, hombre, no, cuando usted a alguien se le muere, cuando usted sufre un accidente, le pasa eso, porque así es la vida, así es la vida, y le pasa a cristianos, a musulmanes, a todo el mundo le pasa, la diferencia está, en la manera, como usted está enfrentando eso, y la gran mayoría de nosotros, estamos enfrentando eso, con mucho miedo, y por eso nuestra barca, esconde, y por eso nos ahogamos, más de uno, de los que estamos aquí, conclusión, les suplico al Santo Espíritu de Dios, que regrese la casa, a nuestro pueblo, hay una canción, que yo quiero que usted la tenga en cuenta, esta va a ser el final, de nuestra conversación, hoy, en esta tarde, en esta mañana, cálmese, cálmese, porque mucha de la sanación, que usted tiene, arranca, porque mucha de la sanación, que Dios le quiere dar, arranca en usted, escuche esto, miren esto es una súplica, lo que vamos a hacer, escúchala bien, y yo quiero que usted, ore conmigo, ore con nosotros, escúchala bien, en esa lógica, para subirse a la barca, dice, en ti, se calmarán las amas, en ti, regresará la calma, en ti, surgirán caminos, para vivir, para creer, para servir, como aquí, como aquí, escúchalo, escúchalo, en ti, se calmarán las amas, en ti, regresará la calma, En ti Submina caminos Para vivir Para vivir Para ser Junto a ti Escúchame En ti Se calmará la sal Yo quiero que le pidamos al Señor En ti Regresará la calma Porque necesitamos Enfrentar las olas con calma Pierde el miedo Que vuelva la calma Señor tu conoces nuestras olas Tu conoces Todo aquello Que arremete contra nosotros Ven Derrama tu espíritu Enséñanos a subirnos a la barca Con miedo Con menos miedo O sin miedo Que tu resurrección hoy nos permita Volver a la calma Perder el miedo Y subirnos a la barca En ti Escúchalo En ti Se calmarán las olas con calma En ti Regresará la calma Surgirán la calma Surgirán la calma Para vivir Para vivir Para vivir Para creer Para servir Para servir Junto a ti ¿Para qué? En ti En ti Se calmarán las olas con calma Se calmarán las olas con calma En ti En ti En ti En ti Regresará la calma Regresará la calma Regresará la calma En ti En ti Surgirán la calma Y surgirán la calma Surgirán la calma Surgirán la calma Para vivir 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 Junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo quiero que nos escuchemos todos Que se escuche la súplica de Dios Nos van a acompañar Pero nos vamos a escuchar nosotros Escuchen Esto es una súplica Con toda calma Porque en él volverá la calma No tenga miedo Porque en él volverá la calma En él Las aguas volverán a su causa En él No nos vamos a hundir Escúchalo Escúchalo Cántalo conmigo Con fe Sin miedo Sin miedo Sin miedo En ti Se calmará la calma Se calmará la calma En ti En ti Regresará la calma Regresará la calma En ti En ti En ti Surgirá el camino Surgirá el camino Para vivir Para vivir Para creer Para creer Para servir Para servir Para servir Junto a ti Junto a ti Junto a ti En ti, se calmarán, se calmarán las almas En ti, regresará la calma, regresará la calma En ti, en ti, surgirá el camino, surgirá el camino Para vivir, para vivir, para creer, para creer Para servir, para creer Le voy a pedir, que los que se pueden arrodillar, se arrodillen Con calma, si no se puede arrodillar, no hay problema No nos vamos a arrodillar, solo vamos a cantar la última vez Fíjate por favor, fíjate conmigo Fíjate conmigo sin miedo Convencido del amor profundo de Dios por usted y por nosotros Este es el pueblo que quiere subirse a la barca de la fe Esta es la iglesia con sus pecados, con sus miedos Esta es la iglesia con sus pobrezas Con sus antitestimonios, pero también con su deseo profundo de entrar al mar de Dios Esta es la iglesia que quiere ser feliz Porque felicidad comienza con fe Señor, enséñanos a subirnos a la barca Enséñanos a subirnos a la colectiva A la micro Tú conoces todo aquello que nos lo ha impedido El miedo que experimentamos al estar en el grupo Las decepciones, las tristezas, las grandes olas que nos asustan Aquí estamos Con tus enfermos Con tu pueblo Con tu gente En ti En ti Conmigo, la última vez Dice En ti En ti Se calmará la calma Se calmará la calma En ti En ti En ti Regresará la calma En ti Surgirá el camino Surgirá el camino Para vivir Para vivir Para vivir Para creer Para creer Para vivir Para vivir Junto a ti Junto a ti Junto a ti En ti En ti Se calmará las alasaguas En ti En ti En ti Regresará la calma Regresará la calma Regresará la calma En ti en ti surgirán caminos surgirán caminos para vivir para creer para creer para servir para vivir junto a ti junto a ti en la alegría del Señor vámonos a almorzar el que vive y reina por los siglos de los siglos se llenó y regresará la calma en ti surgirán caminos para vivir para creer para servir junto a ti escúchalo, escúchalo en ti en ti se calmarán las almas en ti regresará la calma en ti en ti surgirán caminos para vivir para creer para servir junto a ti